Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo y último vídeo de la serie de los 15 acuarios más representativos para nosotros, para Lixapceras. Y pues quisimos dejar este último acuario para un vídeo aparte, porque pues en primera sí fue ya el, o sea, sí es el más importante. Ahora que termine el vídeo, pues ustedes saquen sus conclusiones, cuál les gustó más. Pero este, pues creo que este se los lleva a todos, ¿no? De importante, de grande, de el reto, o sea, de poder hacer algo así. Entonces, pues vamos a comenzar a platicarles esta, esta un poquito larga historia y que afortunadamente tenemos bastantes fotos para documentarla. Y pues que vean que todo esto que les voy a platicar es verídico y que nosotros lo realizamos ahora sí que con nuestras propias manos. Y pues bueno, todo esto comenzó aproximadamente hace, pues yo creo que el proyecto como tal, ya con los planes y todo eso que teníamos de que empezábamos a checar medidas y todo, fue hace casi ya seis años, más o menos. Ya tiene, ya tiene un poquito, ya pasó el tiempo, pero pues es un acuario de 12 mil litros en cristal. Aquí, a lo mejor ahí me pueden ayudar algunos de ustedes, que tenemos gente que nos sigue también en otros países. Ustedes conocen un acuario tan grande en cristal, de estas dimensiones y de esta capacidad de litros. Es de 3 metros 60 de largo por 1.80 de ancho y 1.80 de alto. Nada más saquen sus cuentas, chequen más o menos y pues ahí me avisan. Este acuario, la verdad es que sigue vigente todavía. Está en el Museo del Niño, en el Papalote, aquí en la CDMX, ahí en la zona de Chapultepec, Constituyentes y Periférico. Muchos lo ubican, o si no es que todos, absolutamente todos. Tiene una historia ahí medio, ya saben, de aquí casi no se da corrupción y todo eso. Pero pues bueno, eso lo vamos a dejar de lado. Ya mucha gente está enterada por nuestras redes sociales, los que nos siguen de hace tiempo. Pero pues les vamos a platicar cómo estuvo la historia, cómo lo fabricamos, todo. Se comenzó, les decía, hace como 5 o 6 años, trabajábamos con un acuario en la zona de allá de Tecamachalco, Interlomas. Que llevábamos muchos años trabajando con ellos, muchos, muchos. Y pues debido a sus buenas relaciones y todo que tenían, porque pues era gente de mucha lana, les dieron el proyecto, nos hicieron a nosotros la propuesta, nos preguntaron qué era lo más grande que habíamos hecho nosotros. Y pues no, o sea, lo más grande me parece que había sido una pecera por ahí que le pegaba los 3.000, 4.000 litros. Y acaso, o sea, la verdad es que no, nada tan grande. Y el problema de esto no era la cantidad de litros, ¿no? Era la altura de la pecera. Ustedes saben que la altura es lo que determina el grosor del cristal. Es la presión que va a haber dentro del tanque. Entonces, pues imagínense, 1.80 de alto, pero todavía súmenle 1.80 de ancho. O sea, es una locura, ¿no? Intentamos nosotros buscar ahí con nuestros proveedores de cristal, que nos asesoraran, saber las resistencias y todo esto. Entonces, decidimos pues decir que sí. Era el proyecto de nuestras vidas, el que nos iba a disparar casi casi la fama en el acuarismo. Y pues era algo que no podíamos dejar escapar porque no se dan estos proyectos muy seguido. O sea, sí hay gente que los cotiza y que te dice, quiero uno de 5 por 3, por 2, porque pues tengo un cuarto donde cabe, ¿no? Y ya cuando las cotizas, pues ya como que dicen, bueno, pues este, y la de 1.20 en cuánto sale, ¿no? Porque son proyectos de millones de pesos. O sea, estamos hablando de millones. Yo he visto muchas veces en los foros de Facebook que me mencionan para cotizar ese tipo de acuarios. Y pues la gente obviamente pues hace cálculos, dice que en vidrio de 12, otros que en 19. Y ahí está la pelea, ¿no? De todo eso. Y unos dicen que con 30 mil pesos, otros que 50 mil pesos. Y pues la verdad es que no. O sea, están muy alejados de la realidad. Muy, muy alejados. Este, a veces nosotros o no dimensionan o no dimensionamos las cantidades de litros, la presión que hay. Y pues en este caso nos tocó investigar a nosotros qué es, cómo se podía hacer. O sea, aparte no había alguien en el medio del acuarismo que hubiera fabricado algo tan grande. O sea, tan grande. Entonces, pues nos dimos a la tarea de buscar todo ese tipo de información para poder realizarlo. Dijimos que sí. Nosotros somos de los que a veces, si algún proyecto no es viable, si lo desechamos o de plano decimos, ¿sabes qué? No se puede, busca una persona en acrílico, como acuarios profesionales, que se dedican 100% a eso. Y que pueden hacer tanques de ese tamaño o incluso 100 veces más grandes si es necesario, ¿no? Ahí está la prueba en los acuarios públicos, como el de Veracruz aquí en México, el Imbursa, el Michín. Todos esos, pues son de acrílico. Entonces, por eso pueden tener esas cantidades tan grandes de agua y no tienen ningún problema. Pero, pues aquí el reto es que era en cristal. Entonces, pues lo que llegamos a investigar fue que el cristal laminado, ya lo habíamos utilizado antes, pero el cristal laminado era la mejor opción. ¿Por qué es la mejor opción? Porque en cristal normal, el más comercial y a veces no tan comercial, es el de 19 milímetros. Pero, pues obviamente es como si fuera de papel para un acuario de esos. No iba a aguantar, yo creo que ni a la mitad de agua. Estaba muy, muy grande. Y aparte, pues no, no existe otro más grueso. Existe uno de 25 milímetros. Si existe, yo lo he utilizado. Algún día les voy a hacer un video, porque tengo pruebas, tengo muestras de esos cristales. Es 25 milímetros, pero tampoco iba a ser suficiente. O sea, no, no hay manera. Las peceras en 19 milímetros, templadas de 60 de ancho por 2 de largo, 3 de largo, de unos 50 de alto, por ejemplo, ya se abren. O sea, sí se puede, pero ya se abren, se despegan. Entonces, pues imagínense todavía eso. O sea, ahí son peceras de 3 mil litros. Entonces, pues aquí lo que necesitábamos era más grosor. El problema del cristal en comparación al acrílico es que aparte es muy pesado, muy, 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 muy pesado. Entonces, era otra de nuestras, pues de nuestras trabas que íbamos a tener ahí, porque pues yo creo que pesa el doble o el triple el cristal que el acrílico. Pero entonces lo que hicimos, y tómenlo esto como un dato cultural ahí, fue pedir cristales laminados. ¿Por qué laminados? Nos decían, lámínate 2 de 19 para que hagas 40 milímetros, o 3 de 19 para que hagas 60 milímetros. Pero el chiste de los laminados, para que tengan fuerza, no es ese. El chiste es un cristal no muy grueso, pero con capas, más capas y más capas de PBB, que es el plástico que utilizan para unir los cristales. Entonces, nos dijeron, háganlo en 5 cristales de 10 milímetros. O sea, 10, más 10, más 10, más 10, más 10. Y les dijimos, este, pues no, yo creo que mejor vamos a hacerlo así, pero para no escatimar, pues vamos a hacerlo en 5 de 12. 4 de 12, perdón. Fueron 4 vidrios de 12. Entonces, era 12 milímetros. Es como un sándwich. Ponen su vidrio de 12, 2 películas de PBB, otro cristal, 2 películas de PBB, otro cristal, las últimas 2 películas y el último cristal. Eso se mete a una como olla de presión gigantesca. Lo compacta, lo funde y el cristal sale perfectamente fusionado. Está, tú lo ves de frente y es un cristal normal, pero lo ves de lado y ves todo el sándwich. Ahí van a ver las fotos, ahí se alcanza a apreciar. Quedó un cristal, para que se den una idea, de 56 milímetros de grosor. O sea, échenle el de 19, que se ve muy grueso, pues apenas llega a los 2 centímetros. Este fueron 56 milímetros en total. Lo mismo se usó en el fondo, en los dos frentes y en los dos laterales. Este, obviamente, pues imagínense el peso. Si una hoja de 12 pesa mucho, ahora esto, quedaron de 850 kilos cada frente. Los dos frentes y el fondo, que eran la misma medida, 850 kilos. Y los laterales, que eran las piezas pequeñas, que eran de 1,80 por 1,80 más o menos. Quedaron como de 400 kilos más o menos. Entonces, pues nos dimos a la tarea de pedirlos, ¿no? Esas piezas, pues obviamente se fabrican en especial para cada cliente. No existen ya fabricadas. Hay que hacerlas. Fue en una empresa muy, muy grande, donde nos la pudieron hacer. Y, pues ya, se pidieron. El costo de ese acuario, para que ustedes se den una idea, fue de, en ese entonces, más o menos, fue como de 1 millón 300 mil pesos. Solamente la pura pecera. Nada más el acuario. Nada más, nada más. Ya después, con la fabricación y todo eso, pues la verdad es que nos dimos cuenta que hasta barato está. O sea, que un acuario de esos, por lo menos, es para cobrarse en 2 millones de pesos. Y, bueno, pues ahí, este, todavía se revendió. O sea, todavía al museo, pues le vendieron, obviamente, pues lo que fue el acuario, la filtración, los peces, iluminación, instalación. Todo, todo, todo. Entonces, pues yo creo que por ahí ha de haber quedado sobre unos 10 millones de pesos. Para que se den una idea de cuánto costaría poner un acuario de esas dimensiones. Pues, obviamente, ya nosotros pedimos nuestros cristales. La otra era, ¿con qué lo vas a pegar? Porque, obviamente, pues usamos silicón, pero, pues dices, no es lo mismo contener 500 litros, 1000 litros, contener 12.000 litros. O sea, en peso son 12 toneladas de agua. Y si a eso le sumas que son 2.500, no, ¿cuál 2.500? Como 3 toneladas y media todavía de cristal. O sea, pues son 15 toneladas. ¿Estás hablando de 15 toneladas más o menos un acuario? Este, ya con agua y cristal. Pues es una locura, ¿no? Pero, pues nosotros ya habíamos hecho peceras así de altas, pero no con ese ancho ni con ese largo. Pues lo que hicimos fue tal cual armar exactamente como están armadas sus peceras que nosotros les hacemos. Pero en gran escala. Exactamente igual. Utilizamos el mismo silicón, que todo mundo me pregunta que cuál es el silicón que ocupo. Y lo he dicho en todas las redes sociales. Les he mandado fotos. Cista 781. Hay gente que dice que no sirve, pero bueno, pues la pecera ahí tiene ya 5 años montada. Y, pues, el silicón creo que dice otra cosa. Ahí está. Cista 781 de Dow Corning. Negro o transparente. Ese es el que funciona. Entonces, ya para nuestros amigos también está esa respuesta. Pero usamos ese silicón. Se han de ver utilizado fácil unas 10 cajas de silicón. Cada caja tiene 12 tubos de 300 mililitros. Entonces, pues, échenle la cuenta más o menos de cuánto se gastó esto, ¿no? De silicón. La otra era que, por ejemplo, ya teníamos cristales templados de 56 milímetros laminados. Que es prácticamente un blindado. Ya teníamos nuestro silicón y todo. Ahora, la otra era la estructura. ¿Qué estructura debería de llevar un acuario de esas dimensiones para que no se abra? La estructura me refiero a los marcos. Obviamente, no podía hacer rimles. O sea, si ustedes me cotizan, seguramente no va a faltar. Y es que la quiero, pero rimles. Porque la red sí la hace rimles. Pues no. O sea, aquí no se puede hacer eso. No hay manera porque la llenarías apenas unos 5 o 6 mililitros. Y la pecera yo creo que se despegaría completa. Entonces, nos dimos a la tarea de conseguir unos ángulos de 3 pulgadas. En acero inoxidable, obviamente. Pues era un ángulo por acá de este tamaño. Pero no lo había tampoco aquí en México. Entonces, muchos nos decían, compra láminas y mándalo a que lo doblen y te hacen el ángulo. Pero no, yo no quería que hubiera curvatura. O sea, todo teníamos que cuidar. Todos los detalles no podía fallar. Porque pues imagínense, o sea, ya saben que todo esto de los arquitectos y todos. Todos ganan, todos roban, todos hacen todo. Pero siempre cuando hay un problema, van sobre el que la construyo. Así que ellos hayan dado especificaciones mal o todo eso. Pero siempre van sobre mí. Entonces, nos aseguramos de que eso no fuera a pasar nunca. Entonces, pues ya, agarramos, conseguimos los ángulos. Se pidieron a Estados Unidos a través de una empresa ahí de metales. Nos los trajeron y todo. En ese entonces todavía estaba con nosotros Javier, el herrero, el famoso chichiflín. Él es así lo mejor que yo he conocido en cuestiones de herrería. Lo mejor, lo mejor. Toda la vida se ha dedicado a él. Él podría ser casi casi un maestro de herrería o un artesano. Porque hace cosas que no cualquier herrero te hace. Trabajaba con nosotros y agarramos el proyecto juntos, él y yo. Entonces, pues se dio la tarea de hacer los marcos. Ahí está la foto también de los marcos en el remolque de la camioneta. Para que dimensionen más o menos ese remolque. Tiene ya todo completo. Mide 4 metros de largo, como por un 80 de ancho. Vean cómo van ahí los marcos. Para que se den una idea. Pesaban aproximadamente, yo creo que cada marco de la pecera sobre unos 100 kilos. Si no es que un poco más. Si no es que un poco más, yo creo. Pero bueno, ya teníamos el marco de abajo, el marco de arriba. Ahora, pues la cosa era armar esa pecera. Por ejemplo, una hoja de 19 milímetros de 3.30 por 2.60 metros. Pesa aproximadamente 400 y tantos kilos. Un poco menos de la media tonelada. Normalmente ya son, ya las maniobran con grúas en las bodegas de vidrio. Ya te la echan a la mesa, la cortan. Sí se puede cargar con chupones de vidrio y todo. Pero, pues te han de caber unas 1, 2, unas 6 personas para cargarlo. Y nada más es para moverla un tramo pequeño. A lo mejor unos 10 metros, 20 metros. Ya no más, o sea, porque no la aguantas. Es muy pesada. Pues aquí era el doble de peso. En un cristal, este, más pequeño, obviamente. De 3.60 por 1.80. Entonces no iba a haber manera. O sea, no iba a haber manera porque a lo mejor entre 20 personas lo hubiéramos cargado. Un cristal de esos. Pero, ¿dónde metes en 3 metros 60, 20 personas? O sea, no hay manera porque te vas tropezando con los demás. O sea, es un riesgo. Se te cae esa cosa. Y, pues yo creo que hasta las botas de casquillo no hubieran aguantado que te cayera algo así en el pie. O no sé. O sea, es mucho, mucho riesgo también el que corríamos. Teníamos contratados seguros también para todos. Porque aparte de que te lo exigen en esas obras, pues sí lo necesitábamos. O sea, era muy, muy peligroso, muy riesgoso. Entonces, pues ahí nos dimos a la tarea de conseguir una grúa para poder hacer la maniobra de los cristales. Tal cual, un camión con la pluma y, pues, una camioneta también. Era de 5 toneladas la camioneta. Este, con caballete para cristal. En las de nosotros iba a ser imposible cargarlos. Imposible. O sea, no iba a haber manera. Y construimos un carrito. También con ruedas. Era un caballete tal cual para vidrio. Con la medida de los cristales y con ruedas. Para poderlo maniobrar dentro del museo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Como siempre, como siempre pasa, la obra se atrasó. A mí me dieron contrato de que por cada día de atraso se me iban a descontar, creo que 3, 4 mil pesos. Ya saben que son ventajosos. Lo vuelvo a repetir. Los arquitectos son ventajosos. Siempre ha sido así. Este, todos les podrán ver y checar. Siempre quieren acaparar todo y ganar, ¿no? Nos dieron una fecha de entrega. La aceptamos, firmamos y dijimos, orale. Se atrasaron ellos 3, 4 meses, más o menos. Que porque no había llegado tal cosa. Faltaba colocar no sé qué. Y el piso no sé cuál. Que la base todavía no estaba. Las cosas eléctricas. Entonces, lo que hicimos cuando estuvieron listos nuestros cristales, fue llevarlos al que en ese entonces era nuestro taller. Teníamos un jardín grande y teníamos espacio. Entró el camión, las dos camionetas. Bueno, la camioneta de vidrio y el camión de la grúa. Entraron y nos descargaron ahí los cristales. Hicimos la maniobra. Más o menos nos sirvió para ver cómo iba a ser todo en el museo, ¿no? Porque ya con eso dimensionábamos cómo maniobrarlos, ya que estuviera volando el cristal en la grúa y todo eso. Obviamente, también a la camioneta, cuando los recogimos, en el lugar donde nos los vendieron, donde nos fabricaron, ellos tenían ya las grúas porque manejan ese tipo de cristales muy comúnmente. Entonces, ellos se encargaron de cargar a la camioneta. La camioneta fue a nuestro taller. Ahí ya estaba la grúa esperando. Los descargamos. Ahí se quedaron guardados. Tres meses aproximadamente, si no es que un poco más. Y llegó el día de armar el acuario. Obviamente, pues teníamos, ya saben, chats con los arquitectos, chats en el WhatsApp con los del acuario, chats con los de seguridad del museo. O sea, había por ahí tres, cuatro chats. Y todos era de, ¿ya tienes tú todo listo? ¿Ya? 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 O sea, todo era así. Mándanos fotos, queremos ir a verlos. Sentían que uno les robaba, ¿no? A veces uno se siente como ofendido cuando te dicen eso porque, pues, uno no tiene la cultura de andar ahí queriendo estafar gente, ¿no? Pero, pues, bueno, total. Nosotros ya teníamos las piezas. Eran en cristal extra claro el frente y los laterales. Entonces, pues, imagínense, todavía era más caro. Llegó el día de armar. Volvimos a contratar el camión y la camioneta para poder trasladarlos al museo. Este, llegamos y por la parte de atrás, que es la zona de carga y descarga, llevábamos nuestro carrito de, nuestro caballete con ruedas. Lo que hicimos fue, entraba el camión, o sea, la grúa primero, luego el de vidrio y nosotros ya en la rampa de donde descargas. La grúa amarraba el cristal y lo ponía en el caballete. Lo metíamos por todos los pasillos del museo y adentro teníamos un montacargas. El montacargas iba a hacer exactamente lo mismo que la grúa. Lo iba a levantar del caballete y nos iba a ayudar a ir, este, colocando cristal por cristal. Pero, pues, imagínense, eran 850 kilos. A veces hasta tantito que se girara, sentías como te ganaba el peso y el cristal, ¿no? Este, por ahí también están las fotos. Afortunadamente tenemos muchas fotos de todo esto. Y, pues, lo pudimos armar. Se pegó tal cual con el mismo silicón. El proceso del secado, que es muy importante, siempre se los digo. No sé por qué quieren sus peceras rápidos y de todos modos llevan un proceso de secado. Y a veces no las pueden llenar y si las llenan, pues se van a abrir. Nosotros pedimos para el secado, me parece, que un mes y medio a dos meses. Para asegurarnos que no hubiera problema. Entonces, la pecera se pegó tal cual como una pecera pequeña. Ahí están, ahí están las fotos con sus cintas y todo. Al final las cerramos con cinchos de estos como de trailer, con matraca. Se pudieron poner, fue a la primera, ¿eh? Nos quedó todo a la primera. En medidas no batallamos, nada, nada. Todo entró perfecto. Los frentes, primero el fondo, era más corto. Los frentes caían hasta el suelo, no sobre el fondo, caían hasta abajo, digamos. Y era un frente, los dos laterales y el último frente. El último frente, que fue el de atrás, el respaldo, fue más fácil porque ese tenía barrenos. Eran las perforaciones donde se iba a hacer toda la tubería. Llevaba aproximadamente, no me acuerdo si 10 o 12 barrenos esa pecera. ¿Por qué tantos? Porque ya saben que ese museo es como interactivo. Entonces te enseñan, para que aprendas y todo eso, cómo funcionan las cosas. Había unos que sí iban directamente a un cuarto de máquina, donde había dos zooms de 3 metros, con unas torres de amoniaco, muchos espumadores. El agua de ósmosis para relleno eran tinacos de 800 o 1000 litros. Ahí estaba todo, por tubería que iba por debajo del suelo. Y otros tubos eran para hacer recirculación dentro de la pecera. Pero obviamente aquí no vas a meter una Vortex MP60, porque sería de risa para un acuario de estos. No haría absolutamente nada. Entonces, con la misma tubería se hizo la recirculación. Y otros tubos simulaban ir a un sump pequeño, que iba también en la parte de atrás, que tenía como un cancel, una vitrina. Las personas que hayan ido al museo pueden ver más o menos, o sea, lo que estoy explicando. Tenían un sump con un espumador, con una bomba de retorno, que simulaba o que simula que la pecera se está filtrando con ese sump. Pero pues era pequeño, era de un metro ochenta casi acaso, o dos metros, no me acuerdo. Pero en realidad la filtración está en otro cuarto, ¿no? Porque pues es muy grande el tanque, pues necesita bastante, bastante filtración. La idea era hacer el arrecife mesoamericano, que es un arrecife de toda la zona del sureste de México, más o menos. Por ahí tenía que tener animales como endémicos de ese lugar. Y corales, invertebrados, o sea, todo lo que son anémonas, a lo mejor plumeros, camarones, peces de esas especies. Porque pues era cosa así como también de la información que iban a poner de nuestro país. O sea, lo que encuentras, por ejemplo, en esa zona de nuestro país, en los arrecifes. También otro problema, pues ya no era nuestro, pero pues también fue la iluminación. Porque pues ¿con qué iluminas? Un metro ochenta. Entonces, pues bueno, ahí ya no entramos nosotros. Ayudamos a hacer tubería también. Y también ahí hay unas fotos donde teníamos que hacerlo cuando había algún detalle dentro de la pecera. Con nuestro visor y todo. Pero bueno, estamos en la cuestión del secado. La dejamos secar la primera vez, me parece que 20 días, de a partir de que se pegó, como 20 días. La tapamos con una lona, porque todo el museo estaba en remodelación. Era una obra completa de todo el museo. Después destapamos, fuimos, limpiamos todo tal cual. Y ya ven que nosotros encostillamos por dentro con tabletas pequeñitas de seis milímetros y todo. Esa vez lo hicimos con tabletas de 19 milímetros. O sea, todavía le echamos dos centímetros más al pegado. Entonces, pues si ya tenías 56 más dos centímetros, pues ya eran 76 más el sellado. Te quedaba un sellado como de ocho centímetros más o menos. Todo secó perfecto. Se volvió a dejar, creo que 20 días, un mes más. Se pusieron los marcos. Y aquí lo importante, todavía rematamos con unos esquineros del mismo ángulo de tres pulgadas en los cuatro lados. O sea, en las cuatro esquinas, como para hacer una estructura, formar como tal una estructura donde ya no pudiera la pecera inflarse para ningún lado. Que obviamente sí se infló y sí se iba a inflar, era lógico, con 12 toneladas de agua. Pero en las esquinas, que es lo fuerte, no se fuera a despegar. Entonces, pues pusimos los ángulos, van soldados también. Y eso le da, pues, todavía más fuerza. Entonces, tenía el grosor del cristal, más el pegado de 56, más las tabletas de 19, más el ángulo de tres pulgadas todavía. Pues, en teoría, era indestructible. O sea, esa pecera, muchos decían, ay, no, pero si la quieren quitar, yo creo que yo ni siquiera me aventaría el tiro de ir a quitar una pecera de esas. Porque, pues, es prácticamente imposible. Y dicen, bueno, pues la rompes. Pues, si ustedes han visto cómo funciona un cristal blindado de un coche, que es un parabrisas, una ventana lateral. Que dices, pues no lo rompes. O sea, a lo mejor lo estrellas, pero no lo rompes. No se cae. Sigue estando en una pieza. Ahora, imagínense un cristal de 850 kilos, 3 metros 60 por un 80. Pues, obviamente, ni a martillazos. O sea, no hay manera. La única forma es desarmarla. Pero, bueno, si algún día lo quieren hacer, pues ya que lo hagan ellos o que busquen sus propios medios para hacerlo. Porque, pues, yo no vuelvo a trabajar con ese tipo de empresas ni nada. Que, pues, lo único que se dedican es a estar negreando a la gente y buscando la manera de no pagar. Pero, pues, total. Llegó el día del llenado. Los chats, ya saben, en el WhatsApp era, pero, imparables. O sea, estaban desatados con todo porque ya se venía la fecha de entrega. Ya tenía que inaugurar, ya todo. Nosotros, con toda la presión que teníamos diario, íbamos al museo diario, diario, diario. En la noche, en el día, a todas horas teníamos que entrar y todo. Este, yo bajé en ese entonces 12 kilos. 12 kilos porque todo el tiempo era de, ¿nos aseguras que no se va a abrir? Si se abre vas a tener problemas. Y va a llegar gente a supervisar desde Europa. Porque son expertos. Obviamente eso no es cierto porque yo ni siquiera he visto un experto en Europa. O te lo hubieras traído. Así de fácil. O sea, nadie ha construido un acuario en cristal de esas dimensiones. Entonces, ¿quién me iba a supervisar esa chamba? Obviamente era ilógico. Eran cosas que a veces inventan para meterte presión. Y pues para que tú te apures en los tiempos, para todo eso. O sea, eso sí, apréndanselo. Ahora sí que la historia es para no volverla a repetir. Apréndanse eso. O sea, mucha gente te mete presión e inventa cosas. Con tal de que tú te apures y de tenerte ahí amarrado, atorado. No, nosotros habíamos cumplido con los tiempos. No nos quedaba otra más que esperar el día del llenado. Ahí se iba a ver si nuestro trabajo fue el correcto. Tanto en grosor, en pegado, en refuerzos o de plano. Pues no. Si no hubiera sido así. Yo creo que nuestra empresa como tal hubiera desaparecido. Porque no hubiera habido dinero de respaldo de parte de nosotros. Como para solventar un gasto de esos. Que la pecera se hubiera roto, se hubiera abierto. Porque pues, obviamente no. O sea, estamos hablando de millón y medio de pesos. Entonces, pues está cañón. Aparte de eso, dejamos mucho de lado. Todo nuestro trabajo que teníamos. Todo, todo se quedó de lado. Porque, pues obviamente le dábamos prioridad a eso. O sea, decíamos, el día que cobremos ese dinero. O sea, vamos a agrandar el negocio. Vamos a comprar camionetas más nuevas. Vamos a hacer varias cosas. Pero bueno, pues todo quedó en eso. Y, pues llegó el día del llenado. Se contrató una pipa. Yo no quise ir ese día. En el momento. O sea, yo llegué más tarde. El día que la llenaron. No quería llover. Era demasiada la presión en la que... O sea, yo creo que era más presión la que tenía yo. Que la que tenía la pecera. En cuestión de agua. O sea, era mucho, mucho. Yo no dormía. Soñaba que la pecera se abría. Que todo el tiempo sonaba. O sea, que algo pasaba. O sea, era... Ya era demasiado, demasiado. También en ese... Por ese tipo de cuestiones. Si nunca has hecho un trabajo así ni nada. Este... Tienes que contemplar también todo eso. No es solamente la cuestión del dinero y todo, ¿no? Sino la presión que tú tienes psicológicamente. De que todo salga bien, ¿no? Y más en la cuestión de los acuarios. Que creo que es un trabajo bastante complejo. Aunque pare... Aunque no parezca. Pero ya en estas dimensiones. La verdad es que sí lo es. Difícilmente yo volvería a agarrar un trabajo de estos. Por la mala experiencia que tuvimos en todos los sentidos. En todos. Entonces, este... Pues la llenaron. Llegó el día del llenado. Yo llegué ya después. Revisé. La pecera estaba pandeada aproximadamente en el centro de los dos cristales. Como dos centímetros. Más o menos. O sea, se infló como en total cuatro a cinco centímetros. Contando a ambos lados. Este... Pero todo se veía muy bien. Muy, 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 muy bien. O sea, no le veíamos problema a nada. Todo, todo. Los tirantes. El metal. Todo se veía muy sobrado. Era la idea que teníamos nosotros desde el principio. Meter muy sobrado todo. Para que no hubiera problemas a futuro. Y obviamente que fuera una pecera. Que durara muchísimos años. Este... Pues ahí va. Más o menos. Al museo le dieron una garantía. Que yo tampoco ni me consultaron ni nada. De un año. Si en un año pasaba algo. Obviamente sobre mí. ¿No? Ya saben. Ya saben. O sea, todo el mundo a veces se lleva hasta más dinero. Pero pues se van sobre ti. Entonces, este... Yo dije, bueno. Pues ok. Pues ya está la garantía. Vamos a ver qué pasa. Ya después vinieron el tema de las instalaciones. Este... Del ciclado. De todo eso. Que pues ya nosotros ahí participamos muy poco. Porque lo nuestro en realidad era la construcción del acuario. Y hasta el momento. Hasta el día de hoy. Puedo decir que pues ha sido un éxito. Porque la pecera me consta que sigue ahí en el museo. Este... Ya tiene cinco años funcionando. Y la pecera ahí está. Muchas veces dijeron que se abrió o que no se abrió. La cosa es que creo que estoy hasta vetado de ese museo. Porque subo cosas de demandas y todo. Y este... Pero... Pero la pecera ahí sigue. Porque pues le siguen dando hasta mantenimiento. Y me sigo enterando que luego buscan proveedores de esto. Que chequen aquello y todo. Entonces, este... Pues también ahí anda, ¿no? Ah, y también por cierto hicimos ahí unas peceritas de ajolotes. Este... Ojalá todos tengan la oportunidad. La verdad es que vale la pena. La pecera no sé qué tanto valga la pena. En cuestión de que esté muy estética. Porque pues tampoco aquí en México hay quien te pueda mantener un acuario de esos. Con las condiciones que ellos te ponen. Obviamente, pues los pagos cuando ellos quieren. O sea, es complicado, es complicado. No te dejan chambear como debe de ser. Entonces, pues es difícil. Ustedes saben de sobra que las peceras requieren muchísimo mantenimiento. Y más de ese tamaño, ¿no? Y más por si son un lugar público de ese tamaño, ¿no? Como el Museo del Niño. Entonces, este... Pues obviamente no sé qué condiciones. No sé si de verdad tenga el arrecife mesoamericano. Del cual era la idea. Este... Ahí está la foto. Yo conmigo ya parado ahí. Arrecife mesoamericano y todo. Estaba muy padre. Muy, muy padre. La verdad es que las empresas que hacen este tipo de museos que no son de aquí. Este... Tienen unos conceptos muy, muy fregones. Tenían pantallas donde te explicaban todos los habitantes que iba a haber en ese acuario. Todos los peces, los corales. Es muy interactivo el asunto. Ahí a la vueltecita estaban las tres acuarios de ajolotes que también hicimos nosotros. Los ayudamos a la instalación. Tienen un sistema que algún día les haré en un video. Muy, muy loco. Que no lo van a encontrar tan fácilmente en algún acuario o en algún fabricante de acuarios. Porque pues lo ideamos esa vez para esas necesidades que ellos tenían. Pero pues se los voy a explicar más adelante en otro video. Y pues fue una chambotototota. La verdad estamos nosotros súper, súper este... O sea, fuera de todo lo que fue pagos y todo eso. La verdad quedamos muy contentos, muy satisfechos. Porque nosotros lo hicimos. Ahí están las pruebas. Ahí están las fotos. Todo, todo me consta. Esta historia yo la he platicado infinidad de veces. Porque la gente, a los mismos clientes a veces. O personas de los foros del acuarismo y eso que yo no conozco. Subían las fotos en el acuario con los niños. Diciendo, miren mi pecera. Los envidiosos dirán que estoy en el Museo del Niño. Era muy, muy padre. Porque también en Instagram y eso. Había dos, tres artistas que de repente iban ahí al museo con sus hijos. Y la foto en la pecera. Estaba muy espectacular de tamaño. La verdad muy, 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 muy espectacular. Creo que podemos sentirnos orgullosos de que se hizo todo aquí. Tanto la fabricación del cristal. Bueno, no la fabricación. Bueno, sí, las hojas a lo mejor también se fabrican en las plantas de aquí. Como la maquila de hacer ese tipo de laminados tan grandes. Tan bien hechos. Hasta la fabricación, ¿no? De la construcción, el pegado y todo. Pues sí, la verdad ha sido nuestro mejor proyecto por mucho. Por mucho. Y podemos decir que aún está vigente. Así que cuando tengan oportunidad de ir a ese museo a llevar a sus hijos. Porque la verdad el museo fuera de todo lo que es lo administrativo y eso. Vale muchísimo la pena. Muchísimo, muchísimo. Es un lugar extraordinario. Que pues vale la pena ir a pasar un día completo. Y pues más sabiendo que está ahí la pecera, ¿no? Entonces, pues ahí está la historia. Ese es nuestro mejor, nuestro mejor acuario. Es que esté el todo, o sea, el más grande, el más caro, el de más reto, el que más tiempo tardó en construirse. O sea, tiene todo, todo, todo ese acuario. Entonces, ojalá les haya gustado este video. Las fotos, afortunadamente teníamos muchas que ya fueron viendo. Ahí, si más adelante llegamos a ir a ese acuario cuando termine esto de la cuarentena y todo. Pues trataremos de hacer ahí como un pequeño documentalillo y todo eso. Para que chequen en qué condiciones está, cómo va, cómo funciona. Y a lo mejor hacer más explícito todo esto de las tuberías y eso que les estoy yo ahorita explicando. Pero pues eso ya a lo mejor será más adelante. Y pues espero que les haya gustado este largo video. No olviden suscribirse, compartirlo. Pues muchas gracias. Nos vemos en el siguiente. Gracias por seguir esta serie de tres videos de nuestros mejores, bueno, no mejores acuarios. Pero los más representativos. Esperamos seguir teniendo mucha chamba para más adelante. Poder hacerles otros videos con este mismo tema. Nos vemos y muchas gracias.